Buenos días Hola buenos días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, saludate a la mano. ¡Vamos a abrir! Vamos Abril, ya casi llegas, excelente, excelente Abril, muy bien, muy bien Abril, un poquito más abajo, otro poquito más abajo, otro poquito más abajo, bien, arriba Abril, Abril, te gusto? que dice la viadora? el le gano, te gano, bien Abril, vaya ahora a subir a Abril When the world sings along, we belong, we are strong, we are free When the world sings along, we belong, we are strong, we are free When we shine, 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 Hola guías. Hola. Hola. ¿Paste yo a darme un cucho? Te voy. ¿Quién? ¿Eh? ¿Eh? La bombachita. Ah, mirá, esa mesa. Esa de franja. ERA. ¿Qué tal este moda? ¿Qué tal vez más? Ya que ya pasa ¿ha? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!